Ya en el estadio se huele que el equipo va, que el equipo tiene ocasiones, que tiene ese empuje con la afición, que responde de otra manera, que le gusta jugar a fútbol. Sobre todo sale a competir sabiendo que puede ganar. Antes salías a competir diciendo que, a ver, ojalá se junten todas las cosas para poder ganar. Y ahora sabes que en cualquier momento puede ganar un partido y bueno, eso creo que son sensaciones muy buenas para un jugador. Son estas sensaciones las que han dado confianza a un equipo que la necesitaba y mucho. Lejos de alcanzar la autocomplacencia, los blanquiazules se han empleado al 100% en los entrenamientos. Creo que para este estuario no existe eso, relajación. Creo que sabemos todos dónde estamos. Como he dicho antes, llevamos cinco meses metidos ahí abajo. A día de hoy estamos ahí abajo. Recuperar a Miquel y a Kitoko multiplica las opciones para el míster, que podría introducir algún cambio más en el once, a parte del obligado en el centro de la defensa por la baja de Pablo.